El Manoel Mounier fue un filósofo francés nacido el 1 de abril de 1905 en Grenoble, Francia, y falleció el 22 de marzo de 1950 en Chatenet, Malabry. Fue el fundador del movimiento personalista, una corriente filosófica que pone el énfasis en la persona humana como centro de la reflexión ética y social. Una frase que resume su pensamiento. La persona es una realidad que no se puede reducir ni a un individuo biológico ni a un sujeto social. Es una realidad abierta y perfectible. Contexto histórico Mounier vivió en un periodo marcado por la agitación política y social en Europa, incluyendo la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como los movimientos políticos y sociales de entreguerras. Este contexto influyó en su pensamiento, llevándolo a reflexionar sobre la condición humana y los problemas sociales de su tiempo. Eventos importantes en la vida de Mounier Fundación de la revista Esprit En 1932 Mounier fundó la revista Esprit, que se convirtió en un importante órgano de expresión para el personalismo y un espacio para el debate intelectual y social. Su participación en la resistencia contra el nazismo Durante la Segunda Guerra Mundial, Mounier estuvo activo en la resistencia francesa contra la ocupación nazi, lo que reforzó su compromiso con la justicia y la libertad. Pensamiento y obras principales El personalismo Mounier desarrolló el concepto de personalismo que enfatiza la dignidad y el valor de cada individuo y aboga por una sociedad centrada en el respeto a la persona humana. El hombre y el Estado Esta obra es una de las más importantes de Mounier, donde explora la relación entre el individuo y el Estado, argumentando a favor de un equilibrio entre la libertad individual y responsabilidad colectiva. Enseñanzas prácticas basadas en su pensamiento Énfasis en la responsabilidad personal Mounier enfatizó la importancia de asumir la responsabilidad por nuestras acciones y contribuir al bien común. Compromiso con la justicia social Sus ideas promueven un compromiso activo en la lucha por la justicia social y el respeto de los derechos humanos. Conclusión La vida y obra de Manuel Mounier destacan por su defensa apasionada de la dignidad humana, su compromiso con la justicia social y su enfoque en la responsabilidad personal. Su legado sigue siendo relevante en la actualidad, recordándonos la importancia de valorar a cada individuo y trabajar hacia una sociedad más justa y solidaria.